Ella no ha cometido un delito que merezca una prisión preventiva. Ella no tiene abogado. Porque ya está presa y sigue azarrando desde el celular, no se sabe de quién. En ergúmeno mental o yo no entiendo porque cómo, cómo, o sea, cómo usted. Es que José Laluz, ¿usted sabe quién es José Laluz? Bueno, lo que no saben es un comunicador que fue diputado de la República Dominicana, luego se quiso reelegir, no lo eligieron, y cada vez que hay un tema cualquiera, él como Guasón Brazován, como Chedi, como un par más, como Fausto Mata, van, salta. En esta ocasión, él sale en defensa de la Mami Jordan y arremete contra la justicia dominicana. El comunicador José Laluz se pronunció recientemente ante el caso de la influencer Mami Jordan y el mes de prisión preventiva que deberá cumplir en el recinto carcelario Najayo Mujeres. El también político consideró como una injusticia la decisión del juez Leomar Cruz y alegó que Mari Esther Rodríguez no ha cometido ningún delito para cumplir estas medidas. Mami Jordan agradeció a través de sus redes sociales los buenos comentarios y la pronunciación de José Laluz contra esta injusticia. Uno de mis abogados, el mejor, gracias por estar conmigo, expresó la influencer. Bueno, espérate, espérate, vamos por parte, vamos por parte. José Ayache, ¿qué hace y me tienes en el extra show lo que yo te pasé esta mañana? Si no, búscalo corriendo que hasta que yo no vea eso no me voy de aquí hoy. Lo de la vaina del cantinazo de la cárcel. Mira, lo primero es, Mami Jordan ya está presa y la trasladaron, ¿verdad? ¿De qué celular ella sigue azarando en las redes? Eso es lo primero, que yo quiero saber. Quizás la respuesta a eso es un video que usted no se puede perder, que yo lo voy a poner al final del programa. Ahora bien, vamos a lo legal. ¿De qué maldito celular sigue azarando Mami Jordan estando presa porque lo hubiesen dejado a la calle? Porque ese fue el problema, el tema de las redes y meterse con quien no debiese una. La otra, José La Luz es abogado de ella. Ella dijo que es uno de mis abogados. Uno de sus abogados. Entonces, sus abogados son una mía. Porque abogados de verdad, abogados de fuste, lo primero es que si tú hubieses buscado no abogado de pacotilla, de alcantarilla, te hubiesen asesorado y te hubiesen llevado por los moños o por los bembes, te hubiesen llevado a la fiscalía cuando te citaron, por lo que hoy tú estás presa. Que ustedes lo sepan, la gente, para que lo voy a volver a repetir. Ella no está presa, valga la redundancia, expresamente por Jen y por lo que hizo, que es penado por ley. Ella está presa porque no le dio la gana de ir la primera vez que la citaron a conciliación y luego entonces sube un video burlándose de Jen, de la patrona, del muchacho otra vez y de la justicia. Por eso la apresaron tan rápido. Entonces, si tú hubieses tenido abogado de verdad, te hubiesen llevado, aunque sea por las cejas allá, a la fiscalía, y después de todo esto que te apresaron, también hubiese buscado un bajadero hasta incidir la vaina que te pusiste mal, que te llegó un degrado, un legrado, una vaina de esas. Pero no tenías, seguiste jugando a que tú eras Mami Jordan, te creíste la película, te trancaron y desde allá sigue azarando. ¿Pero qué es lo que dice José La Luz? ¿Por qué dice José La Luz? A mí lo que me gustaría saber, porque hay que ponerse en los zapatos de todo el mundo, ya yo me puse en los zapatos de la persona pobre que es Mami Jordan, porque lo es, aunque ella diga toda la mierda que le sale por su boca, una persona humilde que nació prácticamente sin nada, que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer con su cuerpo, dicho por ella, para poder subsistir, y yo me pongo en esos zapatos. Pero también hay que ponerse en los zapatos de la patrona. Me gustaría saber si José La Luz hubiese dicho eso mismo, si a quien le dicen loco, mongolo, o lo que sea, hubiese sido a una niña, o a un sobrino de él, o a un hijo de él. A ver si tú ibas a pronunciarte así y a decir lo mismo. Si eso que ella dijo hubiese sido en contra de un familiar tuyo, de un sobrino, de un hijo, yo quisiera saber si esas fueran tus expresiones de que la justicia se equivocó y que la condenaron, porque sí, por presión mediática. Bueno, ¿vamos a ver el video o no? ¿Hay un video? Sí, está el video de la verdad. Ah, pues vamos a ver a este. Le puso una medida de coerción a la Mami Jordan. ¿A qué? La Mami Jordan es una... urbana. Jugaba de instrucción. Instagram, cosas de esa vaina. Vino un juez, una jueza, y se sacó del forro de yo no sé de dónde. Que esa muchacha había que meter la presa por eso. Entonces le dictó un mueve en Najayo. Por bullying a un niño. Está bien, un mes. Pero, oye, ella le dio una... Ella lo que le hizo fue bullying. Eso es un delito de opinión. Que tiene una repercusión mental. Lo puede tener. Lo puede tener. En una solicitud de medida de coerción se va a determinar desde el punto de vista forense el daño que le hizo. No se puede determinar en una solicitud de medida de coerción. Eso es el fondo. José, pero ella le hizo bullying al niño. Bueno, dice la mamá que le hizo bullying. Pero el juez la manda a Panajayo. Sí. Pero ¿por qué tú la mandas a Panajayo? ¿Por qué? ¿A quién ella... Ah, va a presa. ¿Por qué la Mami Jordan? Porque está fuera de la burbuja. Eso da sonido. Sí, sí. Y a los jueces les gusta. Entonces, eso es una injusticia, señores. ¿Por qué? Porque esa muchacha desde su casa ¿cómo ella iba a alterar el proceso? Usted le pone una medida de coerción. Mija, ven todos los meses hasta que esto se resuelva. Ella no ha cometido un delito que merezca una prisión preventiva. Ella no tiene abogado, José. Sí, pero es que... Imagínese usted. Es que es como si la gente dijera... Eso es que hay que apelar inmediatamente. No creme, José Laluz... Mira qué vaina tan rara esa porque yo puedo criticarle cualquier cosa a José Laluz menos su sapiencia, su experiencia y el don de él investigar. La jueza no la mandó a Panajayo por el bullying que le hizo al niño. Infórmate, papá. A ella la metieron presa con una orden de conducencia porque se declaró en rebeldía porque la primera vez que la citaron a conciliación ella, en vez de ir lo que hizo fue mofarse otra vez de la justicia y de todo el mundo por las redes sociales. Es por eso que está presa. Pero además, tú cuestionas que ¿por qué la mandan a Panajayo? Porque dile que tú le tienes una habitación en tu casa. Dile a la jueza que te la mande para tu casa. No. Y por último, parece que desconoces el personaje y alguien te mandó le estás haciendo un favor a alguien. Parece que desconoces el personaje porque no es verdad que mandándola a su casa ni que con una medida de coerción cautelar en su casa ella va a cambiar, ella no va a prender su celular, ella no va a seguirse burlando porque ya está presa y sigue azarrando desde el celular no se sabe de quién desde allá. Sabrá Dios el mameluco para que le prestaran el teléfono. Wilson, yo lo único que podría decir que esa persona sería el José Laluz un energúmeno mental o yo no entiendo porque ¿cómo usted puede venir a decir que él le dio una p***a, le dio esto? Si usted se da cuenta hoy en día los niños que se están simplemente por el bendito bullying que le hacen, entonces, si la sociedad no depende, o sea, la sociedad hoy en día depende de cómo usted conduzca a sus hijos, usted no tiene el derecho de venir a decir que le dio una p***a a esto porque todo lo que se está haciendo hoy en día es daños psicológicos y lamentablemente eso fue lo que ella hizo. Primero, se burló de las autoridades. Segundo, utilizó un niño que no tiene absolutamente nada que ver con lo que esté pasando entre dos personas adultas porque las dos son adultas entre la mami Jordan, la patrona y la misma Jane Quesada. Entonces, usted no tiene la potestad, o sea, no la potestad sino que eso llena como de rabia y ira. ¿Cómo usted va a decir que le dio una p***a, le dio esto? Usted no sabe quizá el trastorno... Vamos a ver, ¿qué fue lo que dijo? Eso no tiene que opinar, lo puede poner. Oiga, José Laluz. José Laluz, escucha el dembow que le hizo mami Jordan a las dos chicas que se están querellando con ella. Ay, ¡Mirato! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Llegué la patrona! ¡Póngame el filtro! ¡Póngame el filtro! Sí, sí, esa es la cámara vacía. Este es un carajo que y ella... Ok, está bien. Espérate, espérate, espérate de nuevo. Es un dembow. Déjame ponerla de nuevo ahora. Ok. Ok. Ok, que decente. Una mujer inocente. Y dice José Laluz que en su casa ya iba a dejar todo eso. Óyeme, entonces, mira, con relación también al teléfono, puede ser que como le dan una llamada, ella le haya dado la clave a alguien y le esté diciendo publica esto para que la gente se mantenga en eso mismo, como en esa... en ese va y vende que quién le dio el teléfono, si tiene teléfono, si no tiene teléfono. Pero esperemos en Dios que esto sí le sirva para un escaimiento y que los niños son intocables porque así como ella defiende a los de ellas, uno como madre también defiende a los de uno. Si usted se crea el puño con una mujer adulta, pues váyanse como de mujer adulta, pero los niños no se mezclan. Un saludo a Daphne... Guzmán. Brete, no, Brete, desde Aruba, que nos mandó un saludito antes del apagón, pero que se lo guardamos por ahí porque desde Aruba está lejos y no está viendo aquí ahora mismo. Bueno, generalmente no está lejos, hay países bajos, pero lejos de aquí, de Santiago. Lejos de aquí y que se toma ese tiempo para vernos. Mira, con respecto a lo de la mami Jordan, él parece que no está enterrado, que no es desde ahora que ella viene haciendo este tipo de... Porque por si él no lo sabe, que creo que sí, es un tipo de... que puede repercutir no solamente en que lo puede ofender, es algo que a raíz de ahí se desencadenan otras cosas. Hay niños que caen en depresión, hay niños que a partir de una ofensa desencadenan otro tipo de traumas también y que si es a tu hijo que se lo hacen, obviamente vas a abogar por lo que a ti te interesa. Ahora, quisiera saber cuál es el interés que él tiene en defender a la mami Jordan indefendible porque para mí la mami Jordan es una delincuente virtual porque todo el que ataca le menciona a la mamá, le menciona a los hijos y alguien en algún momento tiene que hacer un acto de ejemplo para que este tipo de... Porque sigue siendo una... Aunque no sea física, tenga un stop, no solamente para ella, sino para todo el que se atreve, sin más para acá ni más para allá, ofender... Por el miedo. Por el miedo. A ofender a los seres queridos que son intocables, o sea, no tienen nada que ver un niño. Entonces, todo el que piense hacer eso, todo el que piense mentarle a la madre o a los hijos, a los otros, ahora lo piense. Que fue un mes, muy poco le dieron, debieron darle un poquito más para que vayan agarrando por ahí. Yo entiendo la parte donde él habla de que por el sensacionalismo no se puede abusar de la justicia, porque hemos visto el caso de gente que a veces uno cree que por el tipo de noticia merece muchos años y no se lo dan porque realmente no es lo que le compete, eso yo lo entiendo, pero de alguna manera como tú dices hay que llamar la atención con esta gente que se creen que pueden hacer lo que quieran y sobre todo a los niños señores hay que respetarlo, no podemos seguir con esta inmoralidad y este nivel de falta de respeto que todo el mundo entiende que no, que no hay problema y que se le puede dar para adelante. Así mismo es, desde Curacao nos escribe Sandra Severino, muchas gracias, me imagino que eres dominicana y que estás sintiendo la dominicanidad de nosotros aquí con las palabras, a veces me desacato con un poquito de malas palabras del dominicano y es más, hasta lo apagón y te lo llevamos hasta allá. Mira, Raúl Díaz, que cómo se llama esa hermosa dama, bueno, las hermosas damas se llaman Aris Lady Jiménez que está aquí a mi derecha, aquí, la morenita que trabaja con Jochi, aquí está Rosa Marte, la rubia con la pechonalidad, la rubia del toque de queda y allá haciendo el equilibrio está Claudia Pirón, la mujer preview, una mujer sumamente profesional y muy buena mamá. Madre, madre. O sea, bueno, estoy hablando del, bueno, Dios mío, no puedo, señores, no quieren sacar. Estoy hablando del lenguaje dominicano, muchacha. No voy a hacer lo mismo que hizo una comunicadora por ahí. ¿Qué hizo? Tú no viste el reto, ¿qué le pusieron? ¿Qué le pusieron? Y que el reto era preguntar si ella había hecho, colo, colo, que preguntar si lo había hecho bien. Yo no voy a hacer eso, Rosa, tate tranquila. No, no haga eso. No, ¿y cuál es esa? Ella misma, la Rosa. Es que no hagan la tarea. ¿Cómo yo? ¿Cómo así? No, ¿qué te pasa a ti? Porque a uno no le interesan ese tipo de preguntas, pero tampoco no quiere quedar mal. Esa fue Isaura Taveras. No, porque espérate, una cosa, no, así no, ¿y ella qué dijo Isaura? Isaura lo llamó y le preguntó, ¿more? Yo lo hago bien. Eso es lo que te iba a decir, uno no quiere caer en ese tipo de preguntas, pero tampoco no quiere quedar mal. No, pero cuando usted se respeta, usted lo evade. Por lo menos en mi caso, yo no, 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 muéreme en ese. ¡Gracias! ¡Gracias!